Usted sabe que Baltasar Garzón fue inhabilitado en su país, en España, para ejercer su profesión durante 11 años. Es por eso que juristas argentinos quieren que vengan a trabajar aquí, a nuestro país, para que traiga junto a él toda su experiencia. Abogados argentinos reforzaron su solidaridad a Baltasar Garzón, la rama local de la Asociación Americana de Juristas. Exhortó a expresar su solidaridad con el juez suspendido e inhabilitado para ejercer la profesión por 11 años. Los argentinos tenemos una obligación moral, un agradecimiento a Garzón por todo lo que hizo cuando inició la investigación de los crímenes que cometió aquí el periodo del terrorismo de Estado, de la dictadura cívico-militar, porque hay que decir cívico-militar, no militar solamente. De manera que fueron un gran impulso para que se abrieran las causas nuevamente aquí. La propuesta incluye, entre otras iniciativas, a dar conferencias en nuestro país. Nosotros pensamos que la solidaridad con Garzón tiene que extenderse también a tratar de colaborar para que le sea menos pesada la carga y además para que lo sienta anímicamente. Yo creo que los centros académicos y los tres poderes del Estado en la Argentina deberían invitarlo a Garzón a dar acá conferencias, que vengan como profesor invitado, que vengan charlas, que me parece que hay que rodearlo justamente también para que el resto de los jueces de España vean que el mundo está con Garzón y no con el Tribunal Superior de España.